Uniendo a los pueblos de nuestro querido Chumbivilca El Cusco y el Meruendero Estas son las melodías de las dominas de Chumbivilca Y es la elegancia, la originalidad de los dominos de Chumbivilca Eso nunca, eso nunca Vamos, boteo canzones Toca, con sentimiento, dale ahí, entrega tu corazón al puerto Bailando, pasando, bailando, cantando Mañanita me voy lejos de tu lado Mañanita me voy a tierras lejanas Y los corazones enamorados Guajilía, guía, guajilía Guajilía ¡Qué bonito se baila! Elizabeth Llanos Florentino Casares Y Marcela Velázquez Siempre con gusto Siempre con elegancia Aquí están las dominas de Chumbivilcas Mirenlas Todas ellas solgaritas Bien bonitas Y como baila Como muere la pollera Esa miradita que me está matando Esa sonrisita nunca la olvidas ¡Ay, no, Dios! Hoy más lejos me encuentres Amorcito mío Hoy más lejos te encuentres Cariñito mío Hoy más lejos me encuentres Amorcito mío Hoy más lejos te encuentres Cariñito mío ¡Vueltecita sí, así! 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 ¡Ahí está brindando con su cajita cerveza! Una cajita de escenarios Para los dominos, para los dominos de Chumbi Vilca Sigue, sigue, así, baila, baila, así, goza, goza, así Eh, eh Goza, goza, corazón, baila, baila, corazón Guajilía, 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 guajilía Para Néstor Raime Ahí está, ahí está Los hermanos Garzales Que triunfan En Italia Para Rolando Mira cómo tocan los dominos Mira cómo cantan las dominas Mira cómo bailan los dominos Mira cómo bailan las dominas Baila, baila, chiquita Goza, goza, neurita Guajilía, guajilía, guajilía Guajilía Mis grandes amigos Florita Gómez Y el gran Capricho Corillazo Vamos ahí Everflores Y cómo bailas Causo Carrasco Para Marti Pinto Por Secocha Y dónde está la cerveza explorito Cassini That's Causo Ch�我在 Quint Y En Gracias.